Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Varias víctimas. Todas niños. Y la relación, quizá imposible, puede que haya algo, algún nexo desconocido, con síntomas extraños y la muerte de un hombre. De un hombre que dejó de existir nueve días después de encontrarse con una luz. Allá fue una vez más, recordábamos casos, el de José Elvisagra, como lo conocían en la Comarca del Pardal, cerca de Balazote y de San Pedro. Pero también nos contaba hace muchos años, más o menos 15 años, la historia de una motocicleta, la estepa manchega y la aparición de una luz. No es la primera vez, y nuestro compañero Pablo Villarrubia, en comunicación telefónica lo sabe muy bien, que se habla de muertes después de la observación de luces. Pero la historia nos habla de casos hacia 1900, 1907, 1917, con la desaparición de Nicolás Sánchez Martín en Ribera Oveja, 1946, Joao Prestes en Brasil, y en los años 60, cercanos a este caso, podíamos tener el suceso del 4 de julio de 1969 a Nolaima, Colombia, la aparición tremenda de una especie de luminaria y la muerte de Arcesio Bermúdez, después de aproximarse mucho a esa luz, con unas dolencias terribles. Un caso que Pablo recordará muy bien, que ha llenado de terror las fantasías de muchos niños como él y como yo, es el de Ignacio de Sousa, un día de 1966 en su hacienda, Santa María en Goyás, habla ya no de una luz, sino de una especie de aparato, y nos imaginamos una finca, una hacienda brasileña, perdida en mitad de la espesura de la selva, y observan esa luz que poco a poco, como una hoja muerta, aterriza. Junto a su esposa María salen fuera, y sale con una carabina del calibre 44, porque parece que hay unas sombras, parece que no solo es una luz, sino los intrusos, los que han entrado dentro de su propio territorio, y están ahí fuera. La historia nos cuenta, la historia de la ufología y los catálogos que recogieron casos en esa época, nos cuentan que Ignacio, cuando vio esas sombras o figuras que se aproximaban a la misma caseta donde estaba con su mujer, no reparó en disparar, en activar su arma. Ese disparo parece que alcanzó a una de las figuras. De inmediato, según contó al médico antes de su muerte, en los informes se recoge, de aquella gran luminaria central surgía un haz de luz que le daba en todo el cuerpo. Ignacio caía derrumbado al tiempo que todo aquel fenómeno se marchaba, se desvanecía, desaparecía. Pero Ignacio empezó a orinar con sangre, empezó a perder la visión, y en apenas dos o tres días se le había diagnosticado algo muy parecido, según el informe, a la leucemia. Esos casos han ocurrido, ahí están, no sabemos qué son. Quizá es muy arriesgado por nuestra parte pensar que esta historia de chinchilla tiene algo que ver, pero ahí están los documentos y los testimonios que han recogido estos dos investigadores. El virus continúa en Albacete, hay cosas de película que nos va a contar Javier Pérez Campos, pero le pedíamos al doctor Cabrera un diagnóstico sobre la enfermedad, no del testigo del OVNI, sino sobre esos cuatro niños. Por lo que él sabe, ¿qué podía estar ahí detrás? ¿Un virus? ¿Qué tipo de virus? Albacete, año 1966. Bueno, a continuación lo cierto es que hubo unos niños, creo que el número de cuatro por ahí no está claro, porque la prensa de aquella época era un poco oscura, que fallecieron en los pueblos de alrededor, y todos los síntomas de la muerte de aquellos niños, desde luego, hacían pensar en su día en una meningitis fulminante. Cuando digo meningitis fulminante, quiero dejar claro que existen unas meningitis que en 24 horas pueden matar a una persona independientemente de que haya o no haya antibióticos, y esto la gente lo tiene que entender, porque en la medicina hay enfermedades que son así. Y yo desde luego pienso, pienso porque no es fácil saberlo a ciencia cierta, que hay poca relación con el episodio de este hombre, aunque sí es cierto que en la comarca pues todo fue muy sonado, y tiende uno a pensar que algo de relación hubiera. Tres y trece minutos. Javier, en esa ciudad tranquila, donde han pasado muchas cosas que tienen que ver con el misterio, como el asunto de la mano cortada y otros tantos, en esa ciudad empiezan a pasar cosas, cosas dignas de una película, extraños médicos, censura, y sobre todo que la gente no conozca lo que está ocurriendo con esos niños que uno tras otro van muriendo. Sí, porque la prensa empieza a publicar historias incluso de médicos que los mejores especialistas de Madrid vienen al Bacete y trabajan un poco en la sombra para que la gente no se entere de lo que está ocurriendo allí y no se altere, ¿no? Bueno, fíjate, algo importante estaba ocurriendo cuando empiezan a tomarse medidas muy drásticas, como por ejemplo vaciarse fuentes, canales, como el canal de María Cristina, se vacía completamente creyendo que aquella epidemia puede propagarse por el agua, se empieza a fumigar la zona por encima, incluso se cree que podría ser tema del alcantarillado y el alcalde de la época, respecto a este tema del alcantarillado decía nos estamos jugando que en Albacete se pueda vivir o no en un futuro. Es un tema impresionante. Eso dice el alcalde, año 66. ¿En uno de estos periódicos? Da toda la impresión de que están ante una manifestación vírica, Pablo, compañero, de primer nivel. O sea, a raíz del tema del ovni, ocurren una serie de cosas que convulsionan a la pequeña ciudad y da la impresión un poco de si cosa es colectiva, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que paralelamente a todo esto, y de eso lo vimos juntamente, Javier, en los periódicos, hay, en los periódicos mencionan, o la voz de Albacete menciona, que hay una verdadera oleada ufológica. Hablan que en el verano, por ejemplo, del 65, se producen una serie de avistamientos en toda la provincia de Albacete. Eso lo dice la propia prensa. La propia prensa. De aquella época, curioso, que no es como hoy, que ya no hablan nada sobre ovnis, pero en aquella época sí que hablaban, y mencionaban platillos voladores, usaban el término todavía platillos voladores, y oleada en Albacete, y mencionan algunos casos de personas que observaron dentro de la misma capital y fuera de la capital varios sujetos. Y lo más curioso, que pudimos localizar un señor en un pueblo llamado Molinicos, que por esas fechas probablemente, no se acuerda exactamente, pero sabía que en el año 60, él y un grupo de 11 personas llegaron a ver una extraña luz rojiza flotando sobre un monte, sobre los pinos de una montaña, y se quedó apónito con aquella visión que no era ni un fuego, y no había ni siquiera camino para llegar a donde estaba ese objeto suspendido. Entonces sí que había una verdadera oleada dicho por los medios de comunicación en aquella época. Qué curioso, qué elemento. Carmen, Juanje, Santi, Javier, aquí hay dos formas de verlo. Pura casualidad, lo más lógico, pero si lo viésemos desde la perspectiva más conspiranoica, más tipo de Santi Camacho, podríamos pensar en algo parecido a lo del Mothman, en el sentido de una serie de apariciones que presagian algo, y un acontecimiento trascendental para la vida de esa ciudad que convulsiona a la ciudad pequeña, entera. Sí, de hecho, pues efectivamente, me acuerdo yo de la investigación de John Kill cuando se va contactando con otros investigadores y se han enfrentado a fenómenos semejantes y lo que le vienen a decir es que eso, lo que sea, se manifiesta en los lugares donde va a suceder algo. Pero también me he estado acordando de una creencia muy antigua ahora que estábamos hablando del mal de ojo y de todas estas cosas que ya desde la Edad Media en Europa y en muchos sitios se asociaban los fenómenos celestes a los fenómenos celestes anómalos, lo que ahora entenderíamos por ovnis, a la aparición de enfermedades y la aparición de luces en el cielo efectivamente era considerada un presagio de que algún tipo de pestilencia se iba a cernir sobre la zona, ¿no? Pues esto ocurrió y se supo algo al final, Javier. ¿Qué pasó en Albacete? ¿Qué diagnóstico hubo? ¿Por qué ocurre todo esto? Finalmente, como suele suceder, la prensa da carpetazo al asunto, deja de publicarse nada que tenga que ver con el tema. Es curioso ver cómo entre las hipótesis que publican unos periódicos y otros se van pisando. Unos dicen que es un virus causado por un mosquito, otros que son los parientes extranjeros que vienen a casa por Navidad y traen un virus del extranjero desconocido. Bueno, incluso se habla de polioneurosis y finalmente, en 1972, unos años después, la última hipótesis que se da y que prácticamente se da por la final, la verdadera, es que había sido todo causa de un aceite adulterado. Todo esto unos años... Años 66. Ajá, mucho antes del tema de la colza. Y Pablo y yo, además, fíjate... Pero hubiera afectado a más gente, ¿no? Y no solo a niños. No solo a cuatro niños. Claro. No tiene sentido. Muy interesante. Pablo y yo nos desplazamos a Nerpio, que es una región de allí donde hubo alguna afectación de la enfermedad. Preguntamos por la hipótesis del aceite y les pareció bastante absurda porque decían que en aquella época, además, cada vecino tenía sus propias aceitunas y eran ellos mismos quienes fabricaban su propio aceite. Por tanto, ¿qué persona iba a adulterar su propio aceite? Sin embargo, es verdad que el diagnóstico, la parálisis, bueno, nos recuerda algo. Como nos recuerdan, hipótesis extrañas de los médicos y científicos americanos vagando por la ciudad. En fin, asombroso. Es increíble que en las hemerotecas y sobre todo en la casualidad y el azar ocurran estas cosas, ¿no? Nos ofrezcan estas cosas. Es el enigma del misterio. Que de pronto se conjuntan los hados, lo que sea, y hacen que contemos esta noche aquí, en Milenio III, una historia maravillosa y tétrica al mismo tiempo. Y dramática. Javi, por último, ¿qué pensaba la hija de este hombre? ¿Ella qué pensaba? ¿Qué le había pasado a su padre? Ella no lo sabía y además tenía la gran carga de no saber de qué ha muerto tu padre, ¿no? Porque es una cosa muy dura y no tener una explicación durante tantos años y además esa sensación de que todo estaba como silenciado, ¿no? Que no sé. Ella realmente tampoco sabía muy bien qué era esta luz. Y muy curioso decir que en un principio nadie pensó que la muerte de su padre pudiera estar relacionada con el avistamiento de aquella luz y fue ella la primera que relacionó estos dos hechos. Javier Pérez Campos, compañero, excelente trabajo. Gracias. Muchas gracias, Icaro. Pablo, excelente trabajo, compañero. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, Javier, que realmente también nos consiguió mover unos testigos y estuvimos ahí estos días muy emocionados en hablar con estas personas, intentar buscar una solución o por lo menos aclarar algunos de los datos que habíamos visto. Un caso más a la palestra, ¿eh? Muchas gracias a Pablo también, ¿eh? Por supuesto, un buen tándem. Un caso más a la palestra, un misterio más a la palestra y esa historia de azar que es de película y os pasó. Seguiremos investigando, compañeros. Gracias, gracias a los dos. Lanzábamos la hipótesis ahí de que alguien podía saber algo. No sé si... Nadie sabía nada. No. Nadie nada. Nadie por el momento no se ha escrito. ¿Qué dice la gente? 27640. Pues nos dicen, hombre, el caso de Sousa, todo un clásico de la ufología clásica de los que me dieron más de una pesadilla en mi infancia leyendo libros a escondidas. Seguro que vio el croquis del dibujo del disparo de Ignacio de Sousa. Soy Ángel Cantos del Bacete donde apareció la luz se encuentra uno de los campos de maniobras militares más grandes de España. Siguen llegando casos sobre el mal de ojo. Cuéntanos. Margarita nos dice mi madre sufrió más de seis meses una tendiditis, mala suerte y envidias, la curandera del pueblo le quitó tres males de ojos simultáneos. Un chico lo hacía sin querer al pasear delante de casa cada mañana. Frankie nos dice que en Colombia se utilizan las chaquiras que las venden los indios en las casas la erudura y savila que es aloe vera con cintas de colores. no sé no sé si lo que me echaron fue un mal de ojo ataron mi foto a un santo para que volviera con mi exnovia para poder romperlo cogí su foto y no volví a ver a mi exnovia ¿se considera brujería? Sí y además magia negra ya que lo que estás haciendo es intentar doblegar la voluntad de una persona en este caso en el sentido amoroso a que mantenga una relación con alguien que no quiere de ahí que por ejemplo en el caso aquel famoso de Góscar que tú comentabas antes donde aparecía la fotografía de una persona con los genitales pinchados no siendo eso bueno se podría comentar como si era una amenaza o no la mente se abandona en el campo pero luego hubo una denuncia por denitud de la melaza de la persona a la que había aparecido en la foto con los genitales pinchados y sí la magia negra se define simplemente por eso porque es una magia que intenta doblegar la voluntad de otra persona con lo cual es magia negra y brujería Fernández de Ciudad Real nos dice mi abuela reza la oración del mal de ojo y si la persona tiene ese mal al rezarla se le abre mucho la boca le lloran los ojos y tiene que seguir rezando hasta que se le quita y así la persona es curada yo cuando me encuentro mal la llamo y le digo que me rece porque creo que malo no es y es verdad aunque sea sugestivo que mejoro con mi hijo hago lo mismo también nos dicen Cristina dicen que puedes saber si tienes mal de ojo llenando un vaso de agua y echando con tu dedo una gota de aceite pero te lo tiene que hacer un gemelo o gemela también nos dicen que los malos sentimientos que están dentro del ser humano salen fuera a través de los ojos según los egipcios y desde Babilonia ya se creía que si poseía es un avalorio en forma de ojo te protegía desde Cádiz Miguel Ángel gracias como siempre por el programa muy interesante el tema de los ahujadores tengo una amiga rusa que dice que hay que poner un imperdible en la ropa interior para protegerse del mal de ojo nos están llegando desde todas partes del mundo y son muy parecidos la tía Casca era una bruja famosa que la despeñaron en Tarazona en Aragón por echar mal de ojo es que en Aragón buenos son nos lo decía Lorena López la tía Casca pero esa yo he visto fotos de ella pero creo que eso era pero despeñado sin despeñar no no se la cargaron sí se la cargaron totalmente vamos y la foto era increíble antes de despeñarla creo que es en Trasmoz juraría sí me suena a mí también la tía Casca de la bruja de Trasmoz la última bruja de Trasmoz y Bet Suárez nos dice acá en México se barre pasar por todo el cuerpo con un huevo de gallina al afectado para curar el mal de ojo al terminar se rompe el huevo en un vaso de agua y en la yema se dibuja el ojo en Perú se pasa el cuy el perrito de las praderas y luego al pobre se le mata y se le sepulta en el lugar donde se supone que te ahujaron hay una cosa que no ha salido todavía y es muy usada también en muchas culturas que es el fuego el fuego por ejemplo combinado con una cosa que se ha salido que es agua y aceite se hace una lamparilla de aceite mezclada con agua se deja que se consuma pues pasándola por repetidas veces por el cuerpo del presunto ahujado y luego el agua donde se supone que se ha quedado una vez consumido el aceite que se ha quedado la maldición es la que es tirada al exterior y ya se supone que con eso pues ya te han quitado el maldijo en los andes en los andes para proteger a las criaturas y su entorno se entierra la placenta y el cortón humilical en la esquina de la habitación orientada al sol después de un parto decíamos que en el parto había intervenciones puntuales y fundamentales sangre y placenta eran robadas y se suponía que entonces te habían ahojado a la persona al niño que iban a hacer vamos a cambiar de tencio y hablamos un poco de algo parecido a lo que ocurrió en Albacete o por lo menos a la primera estampa en Noruega una imagen que yo no sé cómo podemos describir la estáis viendo en imágenes está en espiral azul guillermo la tiene es una espiral azul pero es impresionante es como si el propio cielo se abriese un agujero negro un ojo un ojo nunca mejor dicho para el tema de hoy un ojo terrible cósmico nos mira y es una espiral bueno vamos a ver eso no es un truco informático eso ha ocurrido de verdad ha ocurrido de verdad se ha visto durante 15 minutos por ello hay tantas grabaciones tantas fotografías miles imagino si hay muchísimas y cada vez están subiendo más filmaciones desde diferentes puntos de Oslo ha ocurrido en Noruega pero ya se sabe que ha sido un misil ruso lo han confirmado los rusos ya han dicho que estaban haciendo pruebas con ese misil que parecía salir de un submarino y que ha provocado esta gigantesca espiral que verdaderamente parecía un agujero negro que se iba a tragar todo pero es una forma como pocas veces hay muchas fotos de misiles misil balístico fallido es lo que han dicho lo que han dicho vamos a conectar con Moscú Rodrigo Fernández nuestro corresponsal nos habla de todo el enorme follón de lo que podría ser un misil que sin permiso ha pasado ni más ni menos que por otro país soberano como Noruega el miércoles pasado los noruegos de las ciudades nórdicas pudieron ver una extraña luminosidad con una especie de disco brillante en la parte delantera muchos tomaron este extraño fenómeno por un ovni el potente foco de luz que se formó en los cielos noruegos poco antes de las 8 de la mañana del miércoles fue interpretado por algunos incluso como un signo divino la verdad como generalmente ocurre ha resultado más prosaica ni platillo volante ni mensaje de Dios lo que ocurrió es que una vez más el nuevo misil intercontinental ruso Bulabá terminó en fracaso el ministerio de defensa ruso anunció oficialmente al día siguiente del resplandor celeste que la tercera fase del cohete había fallado los especialistas que analizaron tanto el vídeo del extraño fenómeno como los testimonios de quienes lo presenciaron llegaron a la conclusión de que una de las fases del misil cayó en una trayectoria incontrolada y los gases que produjo en las condiciones de la noche polar reinante en la región crearon el fantástico espectáculo que vieron los noruegos para los rusos el nuevo fracaso del Bulabá demuestra que este misil intercontinental que es lanzado desde submarinos es simplemente incapaz de volar de acuerdo a la trayectoria trazada de los 13 lanzamientos de Bulabá hechos hasta la fecha más de la mitad han fracasado y el problema para el Kremlin es que no hay alternativa al misil puesto que especialmente para él ya se están construyendo cuatro nuevos submarinos nucleares el fenómeno visto en Noruega causó preocupación no solo en ese país sino también en Estados Unidos al menos entre los encargados de la seguridad del presidente ya que esto ocurrió en la espera de la visita de Obama a Oslo para recibir el premio Nobel de la paz este sería el sonido del lanzamiento de un misil se ha hablado muchas veces de los misiles tipo Polaris generadores de algunos sucesos OVNI claro aquí la gente ha alucinado el último caso importante de este tipo fue el 2 de junio del 2004 toda Galicia y Portugal recordamos que la Eurocopa de Portugal de fútbol que se producía en aquel año incluso dejó a un lado los titulares de fútbol que esto es difícil en un país que celebra un acontecimiento así y se habló de una especie de misil o de OVNI que había atravesado todo el país además recuerdo que lo vivimos en directo íbamos siguiendo la trayectoria de ese misil según los datos que nos iban dando los oyentes por las diferentes ciudades de España que lo iban viendo y sobre todo en esa zona del noroeste y resulta que al parecer era un misil incontrolado sería el último caso pero no el más célebre el caso más célebre de OVNIs misiles ocurrió en Canarias 5 de marzo de 1979 y todavía no se ha resuelto satisfactoriamente hay un agente a favor otros en contra las fotos son rarísimas era un misil o no era podríamos dar dos pinceladas sobre este caso Juan G lo curioso es que la madrugada del 5 de marzo de 1979 aparece una gigantesca lube luminosa al oeste de las Islas Canarias durante bastantes minutos que da tiempo a que la gente haga una gran cantidad de fotografías que todavía pueden hoy día verse en internet y que aparecen en libros clásicos de ufología diferentes fotógrafos además como ha ocurrido aquí efectivamente el fenómeno no tiene ninguna duda y bueno pues Juan Ballester Olmos y Ricardo Campos son los que solucionan toda esta historia diciendo que ha sido el submarino SSBN 642 Kameahuea el que ha tirado un misil bueno en aquellos tiempos se hacían muchísimas pruebas balísticas sobre misiles nucleares y en este caso pues bueno pues esta fue la historia que todavía sigue dando coleando porque hay gente que no dice que no supuestamente fue un misil balístico Poseidón C3 vamos a ver no las fotos son muy espectaculares ya te hablo desde mi punto de vista pero yo pienso que el fenómeno OVNI no deja pruebas tan obvias tan claras si fue una anomalía obviamente atmosférica pero incluso el hecho de que hubiera un par de barcos relacionados con seguimiento de misiles y además también muy predispuestos y hechos para conexión con satélite como fueron por ejemplo el Run Sentinel y el Redstone que estaban pocos días antes del lanzamiento entre el 21 y el 24 de febrero del 79 pues hace pensar que realmente aquello fue una prueba balística lo más lógico lo más lógico si también hubo una de las personas que iba en el submarino Robert Boyce que se puso en contacto con investigadores españoles y confirmó que sí que había que existió ese lanzamiento aunque este Robert Boyce nunca ha ido la cara ni fueron una serie de mail y de cartas o de cosas que tampoco han visto la luz muy claramente las cosas como son pero desde mi punto de vista aquello fue una prueba balística desde mi punto de vista fotografías impresionantes lo que pasa que es que claro es que la descripción de los testigos habla de esa esa bola de luz en forma de campana anaranjada gigantesca campana gigantesca campana y que le atraviesa un objeto que al final como que desaparece en el finamento pero bueno a pesar de su extrañeza y viendo las fotos desde mi punto de vista es una prueba balística de un misil desde mi punto de vista seguro que mucha gente que está al otro lado se acuerda de Marielo Medina ¿verdad Santiago? El hombre del tiempo este cogió las fotos para 10 minutos y dijo no era ningún fenómeno atmosférico y era algo realmente misterioso en fin muchas veces los ovnis han servido de excusa perfecta en la prensa para pruebas militares de origen un poco incierto bueno y algunos como comentaba el de antes hablábamos antes yo y yo el de Serra de Autes que para Santi es un misil para mi para nada o sea que no si una especie de cosa que cayó y que dejó un hueco impresionante bueno enero del 94 para ser 18 de enero el 18 de enero del 94 en la Sierra de Autes en Coruña cae un objeto que según los los testigos pues es tiene toda la pinta de ser una especie de aparato en llamas de alguna manera por la velocidad parecía que no que era demasiado pequeña para ser un un meteorito y finalmente se encuentra en la Sierra de Autes un tremendo cráter de un impacto atroz una tungusca miniatura sí porque árboles de buen porte los traslada 60 metros de su de su posición original es decir pero allí no queda absolutamente nada ni de ni de misil ni de meteorito no aparecen rastros de ningún tipo y una de las hipótesis que se barajó efectivamente era que era una prueba de algún tipo de proyectil en nuestro país vecino en Portugal que se les desmandó y cayó ahí pero pero no llegó a estallar claro imagino simplemente se supone que no había restos de la no no lo que lo que abriría ese cráter sería la mera fuerza del impacto del aparato pero al ser absolutamente al ser absolutamente desconocido pues es una de las hipótesis que de todas formas juanje me estuvo contando que habló con los profesores dokovo y tamacian que fueron los que estuvieron in situ investigando el tema y lo mismo nos ha aclarado aquí aquí han intervenido los dos en milenio 3 si ¿no estabais de acuerdo? vosotros teníais una bronca tremenda claro porque primero lo que buscan vamos a ver o sea cuando sucede esto el lío en Galicia es total aquí tengo una declaración de tamacian tamacian es un señor de la antigua unión soviética un científico de los mejores que hay en este país y en aquel momento dijo pienso que ha sido un experimento militar secreto fue lo que dijo tamacian realmente lo que buscaba dokovo que trabajaba y me imagino que sigue trabajando en temas de astronomía allí en Galicia era y las filmaciones yo las he visto y se veía perfectamente un objeto que echaba un chorro de fuego o sea eso se veía clarísimamente en las filmaciones de vídeo por la trayectoria que ellos seguían ellos les interesaba obviamente buscar un meteorito ellos pensaban que era un meteorito sacaron mil cálculos todas las cosas y realmente los cálculos coincidían en que el meteorito estaría cercano a esa serra de Oute ahora pues aseguro que yo estaba allí que el cráter que quedó que son de 300 metros cuadrados no es solo eso es que hubo árboles que pesaban más de mil kilos que aparecieron 100 metros abajo sin que en la ladera hubiera corrimiento de tierra el objeto entonces entonces claro la única la única ellos se apoyan en una teoría que realmente la saca Francisco Díaz Fierro que es el catedrático de la zoología de la Universidad de Santiago en la que este señor habla de que realmente la tierra estalló debido a que había habido una fuerte lluvia si la presión de aguas fue tan brutal que hizo saltar eso por los aires cosa que yo he estado en el lugar y he entrevistado a los señores que viven en la casa de 50 metros te hablo del año 2002 2003 que estuve yo por allí primero no oyeron nada absolutamente nada simplemente un estruendo tremendo pero no la caída de ningún tipo de objeto ni allí apareció nada y luego respecto a otros casos que ha habido en sierras cercanas en los que yo estuve se veía claramente como allí si se había desplazado la tierra y estábamos en zona de monte bajo con lo cual la presión del agua puede hacer que se desplace la tierra no que explote que si hay casos registrados en Japón de que explote un trozo de montaña pero claro se supone que tiene que haber una cierta presión pero aquí aquello estaba casi en lo alto de una colina a lo alto de la colina quedarían 150 metros no más entonces a mí no me cuadra de ninguna forma que de 150 metros de agua de 150 metros perdón de caída haya tal presión de agua que manden miles de kilos de árboles y de tierra 100 metros más abajo sin que se tocara ni una sola hubo una pregunta que le hice a Tamacian que me encantó respecto a la historia esta y es que yo le pregunto obviamente por Tunguska la gente que no nos oiga que no conozca el tema de Tunguska bueno pues digamos poco sabrá bueno poco sabrá pero bueno quizás haya alguien que hoy se conecta a la radio o que esté interesado por el misterio y bueno pues Tunguska hay un fenómeno atmosférico también extraño pero lo que provoca es que desaparezca una gran cantidad de bosques siberianos además los árboles es un fenómeno atmosférico no se sabe en absoluto en absoluto ni en este caso tampoco se sabe que fue lo que pasó el gran cataclismo de miles y miles no se sabe que fue pero bueno creó un cataclismo efectivamente pero se ha hablado en Tunguska desde que fue un pequeño agujero negro hasta bueno hasta ovnis miles y miles de árboles y todo arrasado y que tiene que ver esto con porque cuando hablé con Tamacian yo le comenté digo mire usted esto fue en el año 94 yo estaba en el año 2002 y lo que me extrañaba muchísimo es que en esos 300 metros cuadrados de tierra que además tengo las fotos todavía en casa la vegetación no haya crecido con normalidad o a mi no me pareció al menos que haya yo le voy a mostrar con una foto no me parece que haya nacido con normalidad en respecto ya no a los árboles que hay al lado sino pero por lo menos el lecho y demás en una zona tan húmeda y entonces él me comentó el tema de Tunguska que a mi obviamente me chocó muchísimo y me dijo no pues hay un caso similar que apareció en la Unión Soviética lo relacionaba con el caso Vallebo si señor con Tunguska dice claro el tema es que habría que hacer una serie de análisis muy precisos sobre la tierra todo lo que ha pasado allí que cayó allí y no es digamos que era la persona más abierta de decir que no le había quedado claro para mi es uno de los casos más misteriosos que he investigado y sin solución alguna porque yo estoy convencido que no cayó en meteorito alguno ni ovni alguno obviamente y que tampoco fue por la presión del agua porque aquello pesaba una barbaridad en cualquier caso la reflexión que me lleva a todo este asunto es que sobre nuestro cielo vuelan cosas que no tenemos ni idea por poner un caso que si se sabe lo que fue Barbate 1996 un UAV un avión no tripulado del ejército norteamericano se estrella en Barbate al principio no se sabe lo que es solo se sabe que se ha estrellado algo hay rumores que son precisamente pues se llegan a oídos de los representantes de Izquierda Unida y a través de Willy Meyer que era en ese momento parlamentario de esta formación pues se hace una pregunta al gobierno lo que el gobierno en principio niega el gobierno de la época lo que no sabían es que Willy Meyer tenía en su poder 10 fotografías tomadas por un informante anónimo que había estado allí y cuyo nombre no se ha revelado hasta ahora pero que veían claramente como se recuperaba un objeto por parte de militares aparentemente norteamericanos luego analizando las fotografías y viendo la posterior evolución del armamento del armamento norteamericano pues se ha visto que era un UAV posiblemente un antecedente de los Predator que están ahora dando tan buen resultado en Afganistán estos aviones no tripulados que desde considerable altura y sin que haya riesgo de ninguna vida pues sueltan un misil tan tranquilamente y se pueden llevar por delante pues una buena cantidad de enemigos pero eso en aquel momento pues se estaba probando y esas pruebas parte de esas pruebas pues tuvieron lugar en nuestro país alguna vez yo he oído a un personaje muy controvertido al coronel Perote hablar incluso de alguna ocasión en que sin que lo supiera nadie un avión un avión invisible norteamericano también se estrelló en nuestro país y no trascendió absolutamente de ninguna manera con lo cual esto de esto de Noruega pues tampoco es muy de extrañar ni es la primera ni probablemente será la última vez que pase cosas flotan sobre el cielo ¿qué pasa con los caníbales? ¿hay una última noticia sobre unas tribus que han hecho una especie de comunicado de manifiesto ¿qué ha pasado? los descendientes descendientes de caníbales piden disculpas ha sido una ceremonia oficial que se ha realizado en la isla de Romango esta isla está al sur del océano pacífico y al parecer en el año 1839 dos misioneros británicos el reverendo John Williams acompañado de otro misionero anglicano James Harris llegan hasta estas islas ellos van con la intención de evangelizar a los indígenas que las habitan rechazan las ideas de esos dos visitantes los reciben a palos hasta tal punto que los matan y efectivamente se los zampan y piden disculpas 260 años después cuando el barco Kandem vuelve a por esos dos misioneros les dicen que es verdad que admiten que se han comido a esos dos blancos que han llegado a sus islas a evangelizarlos desde entonces dicen que la isla ha sufrido varios males que sí una maldición o sea hay un poco de mal de ojo también aquí una maldición por haberse los zampado mucha gente habla de que las cosechas ya no eran las mismas de que se habían muerto niños en esa tribu de que los animales no tenían tanta presencia en la isla es decir les fue mal a raíz de que se comieron a los misioneros curiosa historia o sea un acontecimiento lo habían generado como una maldición para la propia isla a mí esto me parece una barbaridad primero que pidan perdón los sacerdotes fueron allí jugándose la vida se los comieron mala suerte y segundo me huele a mí tiempo después bueno se lo han comido como tiene que ser como dicen en mi pueblo al burro muerto lo hace balrabo pero aparte aparte que le hicieron sus tatarabuelos o sea me huele a la mano de algún cura que esté por allí cambiando el cencerro a los pobres para que ahora pidan perdón porque se zamparon y queda muy bien pues me parece muy bien un poco de bicarbonato ya está hombre se acabó qué burroso pero no podéis creer pero no podéis creer que es más por la maldición que han decidido pedir perdón para que ya esa maldición 270 años después bueno pero es que a lo mejor los que viven hoy en día en esa isla son más cabales que sus antecesores bueno cuidado el canibalismo es propio de muchas culturas antiguas que viven en tiempos arcaicos y estos eran así o sea que tampoco hacían nada en contra de por las fotos que veo para poner a Guinea que comerse el corazón de los enemigos era lo más normal es más se ha hecho hasta hace pocas décadas bueno pues también han ido descendientes de esos misioneros y los que hay ahora les han pedido perdón por lo que hicieron sus antepasados cómo está el mundo cómo está el mundo lo políticamente correcto a mí me parece más que fatal un poco ridículo pero bueno se me parece fatal vamos oye se han arrepentido de lo que hicieron es como si alguien pide perdón ahora porque en la selva yucateca en la conquista mató a uno en fin bueno sí muy con los tiempos muy con los tiempos pero como que queda un poco absurdo a veces parece que por lo que sea hay que buscar una noticia para que se hable de algo quizá de esa isla por algo los de la maldición no me lo creo que se lo crean ahora se lo creerían justo después de los hechos pero aparte tres semanas después si piensan que hay maldición ponen al brujo a trabajar 24 horas hombre para eso está el brujo se lo vean con Hidrigo será una cosa que se arrepienten y los ponéis a caldo yo de verdad que no lo entiendo pero que no se pueden arrepentir de lo que tienen que estar orgullosos de que sus abuelos se convieran a los misioneros pero como van a estar orgullosos de que se comieran a dos hombres como si mi abuelo hubiera sido torero por cierto una cosa que ocurre con las piedras que se mueven he oído hablar y en algunas enciclopedias antiguas había fotografías de esto que esto sí que es increíble una piedra que dejaba como un senderito así y decían que se movía y le pedía a Santi que por favor mirase algo de eso porque ha habido nuevas noticias o ha habido estudios intentando explicar el asunto de las piedras errantes ¿de dónde y qué pasa? del valle de la muerte de posiblemente uno de los lugares más inhóspitos de la tierra es en el desierto de Nevada entre Arizona y Nevada está un lugar donde en algunas zonas está 70 metros por debajo del nivel normal las condiciones son de un calor sofocante de día un frío intenso casi como en este estudio sí un frío intenso de noche y en ese lugar hay una zona que se llama la Raid Track Playa Playa dicho así no Beach sino Playa dicho en castellano que tiene una particularidad es una zona para que nos hagamos una idea de suelo resquebrajado por completo por la acción del sol y de vez en cuando diseminadas cada X metros hay rocas de todos los tamaños desde guijarros que caben en una mano hasta rocas de más de una tonelada de peso pues en muchas ocasiones esas rocas se mueven solas y como sabemos que se mueven solas porque en ese suelo resquebrajado aparecen larguísimas huellas de el movimiento de esas rocas que incluso cambian de dirección sin huellas de hombres ni de ninguna rodadura de vehículos en absoluto de hecho además es una zona que es una zona restringida hay muchas zonas el Valle de la Muerte es un parque nacional es una zona esa en concreto tiene restricción de visitas incluso en el Valle de la Muerte hay petroglifos en varias zonas cuya ubicación nunca se ha revelado por miedo a que vayan turistas o vayan excursionistas y los alteren de alguna forma pero si hay fotografías de ellos en fin es una zona extensísima y el misterio del movimiento de estas rocas es curioso porque nadie nunca las ha visto moverse no hay filmaciones del movimiento no hay testigos directos del momento en el que se han movido lo cual en una zona tan desolada tampoco es tampoco es extraño y pues han surgido varias teorías lo curioso es que salgan ahora noticias de esto porque esto surge cada X años de repente como un revival de las piedras que andan efectivamente se ve que cuando no hay nada que meter en las redacciones pues tiramos un poco del librito de lo antiguo habría que hacer un gran especie como de recuperación de bueno lo que se llama serpientes de verano o sea que vuelven pero constantemente tampoco para decir nada nuevo sino para llenar un espacio que no saben cómo rellena entonces la explicación más más extendida aunque hay mucha gente que en absoluto está de acuerdo es en la siguiente en la zona es muy árida pero no está exenta de humedad esa humedad con el frío intenso de algunas noches puede condensarse y convertirse directamente no ya en agua sino en hielo una capa de hielo finísima que cuando se va derritiendo al al calor del sol de las primeras horas de la mañana pues genera un limo sumamente deslizante en una zona donde además hay está azotada por vientos de gran velocidad muy constantes esos vientos sobre esa pista deslizante que formaría el limo pues generarían el movimiento claro cuando hablamos de guijarritos pues vale pero cuando hablamos de rocas de un peso considerable superior a la tonelada que no tienen para nada una forma aerodinámica que el viento sea propicio a empujarlas pues la verdad es que es una explicación que sale pero que tiene muchísimos huecos encima si a eso lo unimos que nunca nadie ha podido decir oye tengo la filmación y efectivamente estas eran las condiciones y mira la roca como se mueve pues seguimos estando ante un pequeño misterio de la naturaleza que es muy desconcertante será un misterio de esos clásicos como los ataúdes de las Barbados ¿no? Santi uno de esos que no hay nadie que los pueda desentrañar teorías muy parecidas del agua pero no que nadie nunca de eso tendríamos que hablar un día o hacer una pequeña dramatización porque el asombro el asombro que iba generando generación tras generación ver como unos ataúdes se movían solos en una en una cripta abandonada pues tiene su alquiler tres y cincuenta minutos ¿qué tienes en la pantalla Carmen? una filmación de las rocas eh... sí contradiciendo a todo lo que dice Santiago Camacho no, se ve el agua y se ven las pequeñas roquitas que ya han dejado pues su estela su surco eso es pero no se ve como se mueven ni nada no, hay un tipo ahí que se ha acercado a verlas a ver si ve que se mueven de verdad pero no el tipo debe ser muy popular porque de esa grabación hay como 10 o 12 copias en Youtube porque debe ser el único que se ha ido a ver si se mueven las roquitas al desierto de la muerte y no ha descubierto nada en fin misterios 3 y 51 una vez más daros las gracias por los resultados del nuevo dato del EGM la tercera oleada hay que decir sinceramente que para nosotros no ha sido el mejor ni mucho menos pero ahí estamos siendo líderes de la noche después de 9 temporadas y intentaremos hacerlo lo mejor posible para seguir gozando de vuestra fidelidad llevamos no se 30 o 35 EGM y 9 años con vosotros y si es verdad que en esta oleada no nos han ido tan bien las cosas pero seguimos siendo ya no solo en la radio sino yo quería destacar esta noche más que nunca la impresionante acogida del programa en internet el programa en castellano más descargado del mundo y yo creo que eso también es otro EGM paralelo 454.000 almas que están ahí que es doblar al resto de la competencia unida así que muchas gracias intentaremos hacerlo lo mejor y estar a vuestra altura que es lo que importa que estéis con nosotros mensajes Carmen mira esa infección vírica con parálisis ascendente y afección gástrica no podría ser Gilain Barret suele estar asociado además a afecciones precedentes nos dice Gary Harkman lo investigaremos lo miraremos Javier habrá que anotarlo ya que tratáis de ufología que pensáis del vídeo de Jack Peckman donde dice haber grabado uno de esos grises seguida así con vuestro programa Pauner nos lo preguntaba pues Pauner Santi nos habla de filmaciones de humanoides y aquí sí que hay una bizarred creo que máxima era esa que se asomaba por una ventanita un ser gris ¿qué pasó? ¿qué pasó con aquel tipo? pues que la verdad es que no tengo noticias nuevas pero es que de esas hemos visto unas cuantas yo creo que la más impresionante es de hace cosa de 10 años que fue el interrogatorio a un gris en un sótano de la CIA que se estuvo muy extendido y estaba hecho magistralmente había un interrogatorio a un gris había un interrogatorio a un gris filmado pero respondía el tipo con el cabezón y los ojos grandes no tenía audio ese era él qué pena oye, ¿cómo va la encuesta? por cierto bueno, pues gana que no creen en el mal de ojo 51,1% a 48,9% no, creen en el mal de ojo curioso o sea, ha pasado una cosa que nunca ha ocurrido hasta ahora en las encuestas que es que empezando con un resultado ha variado completamente sí, ha variado la gente no crea en el mal de ojo me parece bien vamos con más mensajes preciosos espiral aunque casi me inquietan más los rusos que los ovnis nos decía Oscar ¿quién se cree eso del misil? cada vez las excusas de los gobiernos son más patéticas nos lo decía Jeremías Johnson vamos con más males de ojos en Canarias siempre se ha hablado del rojo para evitar el mal de ojo incluso para animales lazos rojos en jaulas de pájaros en pañuelos para personas o sea, del rojo al final parece que nuestros especialistas no le daban mucha verosimilitud pero es lo que se repite constantemente en la actualidad la mano de azabache y el ojo de Fátima yo creo en el mal de ojo pero también pienso que también es muy psicológico nos lo decía Álvaro de Madrid en Galicia contra el mal de ojo se utiliza la figa bien llevando un colgante en forma de mano haciendo ese gesto o bien haciéndolo con la mano cuando pasas al lado de la persona ahogadora nos decía Vanessa aquí en mi pueblo los bebés salen a la calle con una cruz de caravaca pequeña en el pecho oye, ¿por qué la cruz de caravaca a la que había que dedicar un programa pronto tiene esa relación con el mal de ojo? yo he oído la historia de en el paladar ¿no? pero eso son gente con capacidades para sanar las que lo tienen en el paladar y contra el mal de ojo y contra cualquier mal tipo de mal se lleva una cruz de caravaca colgada o en el interior de la ropa me echó un mal de ojo una gitana en San Fermines por no comprarle el romero después de que me leyera la mano me hizo mucha gracia es una de esas cosas que se lo afecta a quienes creen en ellas nos decía Dani seguro que él no se puso a correr el encierro esa mañana que es una maldición imagínate que vas al encierro menuda gracia yo no creo en el mal de ojo una vez me contaron que a alguien que conozco les traía una bolita de matite que llevaba como colgante por la envidia claro que existe el mal de ojo ¿cómo se puede poner en duda? y lo digo porque yo lo he padecido en tres ocasiones normalmente la persona que te lo echa no es consciente de ello los síntomas son varios náuseas, mareos, sin fuerzas muy cansado, malestar general entre otros pero eso también lo tiene una gripe eso es la gripe cuando me lo contaron a los cinco minutos me recuperaba dicen que si te miras al espejo y ves tu propio reflejo en los ojos no estás hechizado oye ¿y cómo firma? el duende que buena firma el duende el duende de Zaragoza bueno, ahora que ponen esta música de alegría que ha nacido un niño y eso siempre es una alegría además son de nuestros seguidores los camioneros de Quesada esos que nos siguen a todos los milenios que realizamos fuera de este estudio pues un nuevo milenario muchas felicidades por ese niño creo que es hoy todo lo contrario de lo que hemos hablado bendiciones cósmicas totalmente nos dicen que en Grecia hay muchas tiendas que venden ojos pequeñitos azules para el mal de ojo y están en todo tipo de cosas además que están repartidas por toda Grecia lo vi cuando estuve en Atenas hace dos años lo decía Miriam Rodríguez igual que en Turquía pero todo el Mediterráneo Egipto, Turquía, Grecia Italia pero el ojo turco es típico de Anatolia de la zona de Anatolia aunque luego se expandiera a otra zona pero es típico de la zona de Anatolia como diría nuestro buen amigo Ferman Buruk ser humano ser humano ser humano crea en maldición Eduardo de Almería nos dice mi novia me contó una vez que de pequeña le echaron mal de ojo y empezó a tener gusanos en el cuerpo no podía quitárselos hasta que fue una curandera y tras eso echó al gusano en tres trozos era enorme entonces era una Atenia la Atenia pues yo no creo que haya en la naturaleza un ser tan espantoso y repelente como una Atenia a ver decírmelo un ser más repelente el ornitorrinco que tiene pico de pato y cuerpo de otra cosa tú te encuentras un ornitorrinco y te da más asco que una Atenia no me asustaría nunca he visto un bicho así ¿te imaginas infectarte con una Atenia a propósito? sí para adelgazar ¿verdad? eso lo hizo María Calas para adelgazar es que había una tú la ideas no pero es que había una tradición terrible de meter en el cuerpo por ejemplo un trozo de jamón infectado tener la Atenia para adelgazar entre las mujeres a final del siglo XIX sí, vale las técnicas varían ahora es echarlo todo en vez de meterte echarlo creo que el mal de ojo funciona al igual que las curaciones milagrosas si creemos en él nuestra mente tiene un potencial capaz de influir en y ahí se nos corta buenas noches el mal de ojo existe hace poco me lo hicieron y el síntoma principal es que te pasas el día bostezando y los ojos te lagrimean se quita con unos rezos que se transmiten de padres a hijos saludos Vanessa desde Las Palmas bostezando y que los ojos te lagrimean yo conozco alguno pues hay varios en el equipo si eso te iba a decir pero si llaman resaca en vez de mal de ojo yo conozco alguno no, no, no hola Iker me llamo Charo yo soy de Perú en mi tierra en la sierra es costumbre que cuando se presenta al niño recién nacido a la sociedad se le coloque en el brazo derecho una cinta roja es cierto que en algunas zonas del norte de Europa se utilizan los símbolos del mal de ojo para protegerse contra los malos espíritus claro que es cierto en fin la sensación es que hemos hecho un viaje apasionante con una historia ancestral y otra de hace 40 años pero que en el fondo es un misterio totalmente desconocido ha sido un placer estar con todos vosotros Carlos, Fermín, Geray como siempre gracias Javi como siempre gracias por toda esa información Santi que nos vemos mañana en una especie de extraño flashback creo yo pero bueno nos vemos mañana sí, nos vemos mañana vale, Juanje nos vemos mañana en Cuarto Milenio nos vemos mañana en Cuarto Milenio y pediré perdón porque mi abuelo mató a un mulo o algo hace 200 años a la venga oye nos tienes que contar la historia a raíz de una historia del callejero de Carlos Largo del soldado milagroso bueno, increíble de lo más fascinante que he vivido en los últimos meses de investigación bueno, pues hay que contarlo de lo más fascinante chicos, Carmen que mañana nos vemos mañana sigue la investigación mañana ya estaremos en Cuarto Milenio un abrazo a todos y cada uno los que nos seguís a través de la radio y a través de internet por todo el mundo feliz semana amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!